Un saludo, un saludo a todos. ¡Que aludú, felicidades! Bueno, vamos con la música, Ibel. Ya estamos. Nuevamente, y pues afortunadamente tenemos mucha gente en la red que opina y que pide opiniones respecto a ciertos asuntos. Hubo un comentario allá en Londres, Inglaterra, una estación de televisión, la BBC, se refirió a los mexicanos como que éramos algo así como flojos, tragones, barrigones, cerveceros y demás. No somos ni flojos ni todo lo demás. Nos divertimos, trabajamos y nos divertimos sanamente, como en ese momento lo estamos haciendo y llevando la diversión, quizá hasta Londres a través del Internet. Y pues a mí me pareció gracioso el comentario porque le digo a Martín, si no hablamos a lo mejor ni nos notan, pero ya nos notaron. Y bueno, qué bueno, ¿no? Estamos en México, un país rico en cosas que comer, frutas, y pues hay gente buena, gente sana y muestra de ello que tenemos aquí al Cuarteto Romance, que tiene una canción que hiciera famosa Los Tres Reyes Triángulo. Triángulo. Música Estoy en medio de un triángulo Sin solución, ni siquiera justificación Me enamoré cuando la vi por primera vez Sabiéndola un imposible También en medio de un triángulo Ella quedó porque igual que Dios estremeció Comprometió su corazón y nunca pensó Que perteneciendo a otro Por esos ojos en mí Eso haría de nosotros Culpable es de convertir nuestro querer En un triángulo 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 Nuestro querer Triángulo 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 Nuestro querer Estoy en medio de un triángulo Sin solución, ni siquiera justificación Me enamoré cuando la vi por primera vez Sabiéndola Sabiéndola Puro imposible También en medio de un triángulo También en medio de un triángulo Eso haría de nosotros Culpable es de convertir nuestro querer En un triángulo 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 Nuestro querer Triángulo 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 Nuestro querer Triángulo 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 Gracias.